Música 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 Esperemos que hoy en Mixer ande perfecto Sin ningún problema, por favor Lo único que te pido No me quiero cortar la pija Música ¿Que? ¿Que te llevo el plan de la vida del Luffy? Siiii, bien, papá A ver, bajamos esto Acá estoy Si, acá estoy al fin Bueno, bienvenidos a un nuevo directo Ayer quise streamear Ahora voy a explicar un poco que paso Tenemos mucho tiempo que jugar Muchas cosas que explicar Un montón de cosas Lo sé de personajes Vamos a leer los personajes del directo anterior Que no pudimos leerlo A ver Acainu Almirante en el cuartel general de la marina Su verdadero nombre es Zaka Zaka Zaki Posee la habilidad de la fruta de la liado llamada fruta magma magma Es capaz de transformar todo su cuerpo en magma Devoto creyente de la justicia de la marina Es tan extremista que considera que Todos aquellos que piensan diferente Son el mal No tiene reparo en sacrificar aliados Para alcanzar sus objetivos Fue uno de los oficiales participantes en la booster call Que destruyó Ohara El pueblo natal de Robin A ver si se escucha Si se escucha Sengoku Antiguo almirante de la fruta de la marina Alias Sengoku el Buda Le consideran un hábil oficial Por sus tácticas elaboradas Dirigió a los marines a la primera línea de batalla Antes del comienzo de la gran era de los piratas Posee la habilidad de la fruta del diablo llamada fruta hombre hombre Modelo Buda Que le permite aumentar considerablemente de tamaño Y lanzar ondas sísmicas Después de la guerra en la cumbre Abandonó su puesto como eminente de la flota Barla Blanca Capitán de los piratas de Barla Blanca Su verdadero nombre es Edward Newgate Uno de los cuatro emperadores que controlan el nuevo mundo Continuó a la cabeza en la gran era de los piratas Incluso después de la ejecución de Roger El rey de los piratas Posee la habilidad de la fruta del diablo llamada Fruta Seismizante Capaz de causar terremotos Se creía que sus habilidades eran lo suficientemente poderosas como para destruir el mundo Cuando se enteró de que Ace Había sido capturado por la marina Y sería ejecutado en público Barla Blanca atacó Marineford Junto a sus aliados Desencadenando la guerra en la cumbre Sin embargo en mitad de la guerra La enfermedad Que los quejaba empeoró Y finalmente cayó ante su antiguo subordinado Teach Barba Negra Marco Comandante de la primera división de los piratas de Barba Blanca Alias Marco el Fénix Un marinero veterano Posee la habilidad de la fruta del diablo Extremadamente rara De tipo Zoan Y es capaz de convertirse en un Fénix O en un humano con alas Pudiendo volar en ambas formas Además sin importar el tipo de ataque que reciba Siempre es capaz de regenerarse con una llama azul También es capaz de usar el Haki de armamento Hothu Comandante de la tercera división de los piratas de Barba Blanca Alias Diamante Hothu Es un marinero veterano Posee la habilidad de una fruta del diablo Que le permite transformar su cuerpo en un diamante Posee super fuerza y usa el Haki de armamento Vista Comandante de la quinta división de los piratas de Barba Blanca Alias Vista la espada floreciente Es un marinero veterano Y un maestro espadachín Que porta dos espadas Experto del Haki de armamento Su habilidad es comparable incluso A la de Mihawk Ojo de Halcón Sus características físicas incluyen Un sombrero de seda y un largo bigote No hay nada más Si no me equivoco Queda muy poco Vamos a ver las cosas que... 16 campanadas Es una costumbre de la marina a fines del principio del año La campanada del wey Que se aloja en el cuartel general de la marina Suena 8 veces en agradecimiento al año anterior Y 8 veces para recibir al nuevo año Con un total de 16 campanadas Después de la guerra primordial Luffy visitó el cuartel general de la marina Y ejecutó el ritual de las 16 campanadas Se dice que lo hizo para anunciar el fin Y el comienzo de una era Pero en realidad lo hizo para decir a su tripulación Que podrían reunirse de nuevo Pasados dos años Haki Nuevo Son habilidades especiales que permanecen Latentes en los humanos Existen tres tipos de haki Armamento, observación y conquistador El haki de armamento permite a su usuario Rodearse con un espíritu Que actúa como armadura protectora Y además de Para la defensa puede ser usado para atacar Y es también efectivo contra usuarios De poderes logia Es el que cuando se comporta Se pone la piel negra El haki de observación permite a su usuario Escuchar las voces y sentir la presencia de otros Es el que tiene Usopp Después mucho más adelante Acá creo que no lo van a poner El haki de conquistador permite a su usuario Contra la voluntad de aquellos que estén cerca Osea que lo puede desmayar Que es lo que pasó que no lo podemos ver El haki de armamento y el haki de observación Pueden ser desarrollados a través del entrenamiento Mientras que los usuarios del haki de conquistador Nacen con sus poderes Vamos a ver que hay Cuatro emperadores En la segunda parte de Grand Line Conocida como Nuevo Mundo Habitan cuatro poderosos piedras conocidos como emperadores Entre ellos Barba Blanca, Edward Newgate y Shanks El Peri Rojo Forman una de las tres mayores fuerzas del mundo Junto a los señores de guerra y la marina Se dice que si el equilibrio entre esas tres fuerzas se rompiese El mundo se sumiría en el caos Vamos con la ciudad El lugar en realidad ¿Dónde es? A ver Marineford Isla donde se situaba el cuartel general de los marines Se situaba porque es Lucio Mierda Un golfo con forma de luna creciente Forma una plaza Que se extiende desde las zonas donde residen las familias de los marines Hasta los edificios donde viven los oficiales Las puertas de la justicia Se alzan frente al golfo Y están conectadas a Ennis Lobby Y Impel Down Por una corriente de marina especial ¿Algo más? A ver Vamos a ver ¿Qué onda? Creería que no Moby Dick Sí, el barco de Barba Blanca El barco tripulado por el gran pirata Edward Newgate Barba Blanca La prueba del barco se asemeja a una ballena blanca Los barcos piratas que acompañan al Moby Dick se asemejan en aspecto Pero la prueba de ballena es negra Y el casco es algo más pequeño Bueno Acá podemos ver videos El fin de la guerra A ver Cocodilo contra Don Flamingo No sé si esto lo reprodujo o se va a reproducir Esto sí se lo reprodujo Qué malo Que no Explico Le pregunté a mi hermano por qué el jugó y no le pasó ningún error Lo buscó el Y me dijo que el error puede pasar Le pasó a varios Que se ponen la parte en negro Y no reproducen la cinemática Y tienes que saltearlo Se soluciona supuestamente reiniciar Reinstalándolo Ya lo hice Esperemos soluciones Hacky De Conquistador A ver si se ve Si no hay un futuro, no puedo ver el futuro de los hijos, no puedo morir. Si no hay un futuro, te lo voy a ver ahora. ¡Vamos! ¡Déjame! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola, Kagami! ¡Suscríbete! Y la de Rylite. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ahora vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, Luffy de Rylite! Sí, pues son cinemáticas de pelea. Sí, son cinemáticas de pelea. O sea, de nuevo vídeo. Vídeo tengo que colgar para... Vamos a ver la última, pero quería que sí. Te conoces, sí. Vamos a ver si lo puedo comprar. Lo compio, lo vemos y veremos qué onda. No dice, pero tiene que ser uno de los últimos seguramente. Vamos para atrás y vamos a comprar los vídeos. Tendré bastante platita porque jugué dos mapas. Diario de leyenda. Vamos a... Bueno, el último capítulo. Capítulo final. La isla del nuevo comienzo. Vamos a tienda Belly. Vamos a comprar los vídeos. Uy, no, papá. No me cansa ni en pedo. Bueno, esperemos que sea lo más importante. Si no... A mi también no puedo volverlo. Vamos a Pateas. Acá, galería. Vamos a ver el vídeo. Tiene que aparecer acá. Vamos a ver qué onda. Esperemos que lo reproduzca porque si no me corto un huevo. Eh... Fin de la guerra. Ahí está. No está solo. Una propuesta y tres de dos y. Llega. Creo que esto no... Es mucho ante la puta madre. Vamos a hacer una cosa. Seguramente una propuesta. Si, esto ya lo he visto. Si, 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 si. Antes de eso. O sea, los últimos tres no. Además a Pateas. Vamos a Pateas. Vamos a Cargar. Seguro que la opción es tener el botón de Cargar. Así lo podemos ver, boludo. Porque no... Es una bronca. Cargar. Si. Bien. Eh... Vamos a clavar el visto de los pallonajes. Aunque esto lo tiene que hacer después. No importa. Vamos a ver qué está más caro. Vamos a hacer. Esto clavamos, bajamos así todo. Rápido. Clavamos el visto. Así después no me confundo. Los ya determinados también. Ahí está. Perfecto. Vamos a comprar el video. Esperemos que sean estos. Porque no me corto un huevo. Si no. Diario de leyendas. Ahí está. Tienda Belly. Este no. Este no. Este no. Este. Claro. Son eventos que me salteé. Salteé a 87.90. A ver. Esperemos que sea esto. Si no me corto. La chota. Terminamente. Por favor. No me hace decepción. Espero que aparezca. Porque no se van a aparecer los videos. Me corto un huevo. Eh. Galería de eventos. Si. Acá están. Dime que le peduce. Dime que le peduce. Por favor. Por favor. Por favor. Dale, papá. Si. 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 Lo. No hay que irme. No hay, no hay que irme. Te. Que. ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Diagon'sこれで! illeague sake � issue ees ese es el primero vídeo que vimos en serio vimos el siguiente que es éste creo que no reproduzco pero debería reproducir tranquilamente sin ningún problema si ahí está no fue así ahí le rompe medio el bigote le pega y hace así como que de huele y le parte todos los huesos bueno no, lleve los huesos y se rompe el piso, no le cae cosas encima, se rompe el piso y se va cayendo pero bueno, eso ya viene nada mismo si no me equivoco ¿entonces cuál falta? ¿este? este falta este falta este falta ¡oh! sí, genial, que rico, se puede ver ¿qué ha dicho? ¡Esu! ¡Eso! 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 ¡Mierda, me ayudará a tu mejor! ¡Eso no lo sabía! ¿Qué ha dicho? ¡No le digo una cosa de marido! ¡No le digas que una vez me ayudará a tu favor! ¡Eso! ¡Eso, me ayudará a tu favor! No, 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 no... 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 No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, no... No, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no... No, 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 no... ¡Ah! ¡A la mierda todo! ¡Pero qué genial la habilidad cambiada boludo! ¡No boludo! ¡Lol! ¡Cómo cambia boludo! ¡Estás re loco! ¡Hacky! ¡Ese es Hacky! ¡Están todos estuneados! ¡Lol! ¡Lol boludo! ¡Qué puta bestia! ¿Vale? Pues... ¡No! ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué puta bestia! ¡Qué puta bestia el chabón! ¿Pero no está en otro lado? ¡Lol! 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 Quiere estar... Quiere agarrar al chopper, no? O sea, no tiene que ver que... A ver con... ¡Está capturamos la base! ¡Cuánto atarramos boludo! ¡Qué cortito! ¡Qué poco atarramos capturar la base! Se nota bastante la diferencia boludo... Se nota bastante la diferencia boludo... Kaga como que atropeó a un ara nuestra... ¡Lol! ¡El halcón de fuego boludo! No, no, no. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La mierda, todo boludo! Así de fácil, te digo. Capturado la base, capturado toda la mierda, boludo. ¡Vamos! Limpiamos un poquito. ¡Lol! El Luffy no me gusta porque no le pega todo lo que está en cerca. ¡Frankie, LOL! ¡Está genial, boludo! ¡Esperdón, tengo perdón! ¡No, hombre! Están moviendo más tan masculinos. ¡Es viento! La misión final. ¡Frankie! ¡Hombre, no! ¡Es un gran cuerpo! ¡Es un hombre que está malo! ¡Es un hombre que está malo! Si, por eso, hay que saber que ustedes también. Hace un hombre que está malo. Hoy, el船 fue malo. Uno de los que se守aron el船. Sí. Unos años, me han ido a la zona de la zona de la zona de la zona de San Diego. El hombre que está malo. El gran hombre de la zona de la zona de San Diego. El hombre que está malo. Unos días antes. Cuando llegaron a San Diego, me quedaron en el barrio. Me quedaron esperando. Me quedaron. No me quito. El enemigo, ahora, no hubo un maldito. ¿Por qué él? ¿No hubo un enemigo? Yo creo que los hombres también se sienten bien, pero... Si no pudieran disparar en esa guerra... No hubo la vida de nosotros. En el resultado... Nosotros nos ayudaron a ayudar. En el corazón de este enemigo... El que se dice que es más fuerte. ¿Ves que el Kuma es un gran hongos? ¡Suscríbete! ¡El estado de la ciudad está muy tarde! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al船! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar a los demás! ¡Se despejó! ¡Estoy affentlich! ¡Que cogemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voliges a nuestro canal. ¡Me iba a reaching a todos! ¡Humля with X-2 ¡Suscríbete al canal! ¡Lo voy a utilizar para los otros... ¡Vamos a ayudar a los dos poderes! ¡Ahí está! ¡Sanchi falta, papá! ¿Cómo vas a dejar a Sanchi ya te das? ¡Y no sólo él! Chicas reales, pobre, están en la isla de los cabestis, boludo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios, amigos, un gran esposo de alineador! ¡Vamos para poder llegar a este tiempo! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Eso increíble Lisboa! ¡Ohh! ¡Es Hankook! ¡Aguí está! ¡¿Khankook?! ¡¿Así eres algo? ¿Usted es un colegio de los soldados? ¿Usted es un colegio de la familia? ¡Ah! Es un colegio de las familias de Niongashima. ¿Este colegio? ¿Lufi? ¡Es un colegio de los soldados! ¡Hombre! 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 No me quede conmigo. ¡YAAA! ¡¡¡¡¡¡¡¡cabootear!!! ¡¡¡¡¡¡Sanji!!! ¡Que no se ve! A ver si vamos a subir una salida. Dejarme a la esperanza. ¿Qué tal? ¡Vamos a Hancock, vamos a jugar a Sanchi y a vos a Hancock! ¡Gaitense mi camino, carajo! ¡Joder perr! ¿Quieres jugar así pacifista? ¡Muy imaginada, boludo! ¡Lol! 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 ¡Vas a comer ahora! ¡Ahora si vas a morir! ¡Sunir! ¡Y multi-tunir! ¡Suscríbete y Eso si lo llaman a las Suns, el problema es el futuro del Espiritismo que ha usado. ¿Qué? No hay que amerinar el cuerpo de Rufi. ¡Por fin! Ah, ahí está. ¡No se puede morir! ¡Bien! ¡Que no, no! ¡Que se va para allá! Nada me ha parecido, empezó. ¡Evento, Evento! Oh oh NAMISUAAAN Oh ni Keep her quota Real voy yo, que marijuana me ayudó really thìjjjjjjjf 남미수원 tarpe yo me siento que se junte los dos gracias si la jag kiss te la permys cruzó y AHA pues LUCII ITA eGA si tengo ganascohol sea generalmente que está tan mal sensation va a ser don Vamos a pasar por arriba Sanchi corriendo el bot y te da la mierda que hace Bueno Sanchi está tranquilo No te voy a parar nada Voy con Shaguan tranquilamente sin ningún problema Falta Dos personas más boludo En la banda Tengo que controlarlo a algún huevo con control esto O sea, se te ha dado bastante Y luego al caldo Dorma que boludo No se te ha dado bastante No, no hay Woody 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 Tengo que controlarlo ¿Qué? Lo ha vuelto de piel No hay Woody Como se te ha dado ¡Por favor! ¡Nosotros eso! ¡A la boca! ¡Seguro! ¡Para la boca! Es un especial target para unos perros cubitos estos. Pero no vale, no vale. A ver... Robin! Faltaba más. Me olvidé de Robin. Chabía que iba a pasar. Puedes abrir el camino. Ah, va por Robin. No, Robin! Qué hija de pobres. No tengo a nadie. ¿Por qué voy a ir? Pero si... No está haciendo nada, boludo. Está abajo, boludo. Está abajo. Pensé que estaba arriba, boludo. Loca de mierda. Qué haces pelando ahí, boludo. Ya voy, pero nada. Ahora sí, perro. Te la buscaste, guacho. Vamos. Vamos. No. No, no. No, no. 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 Ah, se lo capturé como me hace Raoul. Que ganas de dar pedo de capturar esto, pero nada. Falta... igual falta uno, dos. Ah, debe estar buscando a Zoro. Ha, 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 ha. ¿Es quién va a ir, por qué? Vamos a pisar, porque estoy quebamos sin costros y aparte ya que está... ...pueblamos toda la mierda. A mí la dos. Ya obstrule esto y abajo. Vamos a ir con el abajo primero. No, me faltó todo, boludo. Oh, espera de... No me importa. No tengo base, no me importa. Me faltó todavía. Veo que no se me acuerdo, pero... Ahí está. No, 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 no. ¿Cómo está el rayo? ¡Lol! El Zoro ha aparecido. Zoro está. Hacia la isla. El peedor le demuestra el bote. ¡Está más perdido que Luffy! No, no, no. 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 No. No, no. No. ¡F�al. ¡Foa! ¿Quién quiere pegarme vos? ¿Quién quiere pegarme vos? ¡Pardon, ¿no quiere pegarme a mí? Stigo hacky Papá. Listo, papá La mierda todo Todo tuñado, el amor siempre es huracán, seguiré viendo los efectos por tu cama Si, si me ha gustado la cama, boludo No puedo leer, coño Ah si, leo ahí No puedo leer Hancock Vamos a ayudar al chabón este Y vamos con Tabu Eh... ¡No puedo leer! ¡No puedo leer! ¡Ay, Bulk! ¡Ay, Bulk! El Troll King está aquí, ¡Pero ver el enemigo! Perfecto Bulk, ahí está No puedo leer Dojate No puedo leer A mi ahora todo Sí, listo, todo menos Ah, mi casa... Y me voy a volver a ir a este año. No olvides, graafos por este島. ¡Te probamos todos! ¡Esto es el ante de este島! ¡Vamos a las defensas! ¡iset! ¡A mírda, todos! ¡Aunque tenemos apoyo guacho! ¡Aplausos! 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 ¡Hey! ¡Aplausos! ¡Pimpa! ¡Boludo! ¡Qué bestialidad! Ah, si le ha muerto. ¡Qué bestialidad, boludo! Los mata tranquilamente. Hay que ir a buscar a nadie. Va a ir ahí. Y allá está Perona. ¡No! Está vos Hancock. Ponte quién está. A ver que llego, a ver que llego, a ver que llego. Ah, con un capitán nomás. Creepy Aguacho. A Brook. Me hacía a Brook para el final. Actuación de Pila Pintura. A la mía todo. Listo. ¡Boludo! Seguirá. ¡Boludo! ¡Lleza! Vale. ¡No se debe retirar! Sería dos años. Solo un oficial para los dos años. ¡Los míos! ¡Porque me estuve arrastrando la poronga! ¡Vamos a hacer el perro! ¡Vamos a hacer pacifista! ¿Que es ese guacho? ¡Dembladlo! 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 Lo que le bajo de vida, boludo! ¡Dembladlo! 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 ¡Pero ahora cuando tengamos el máximo! ¡Alto fuego! ¡Bien, gracias! ¡A la mierda! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Nos congela! ¡A la mierda! ¡Mu Boris! ¡Bien! Wacho! Que vuelve ahora en la derecha que te muevas. ¡Hasta la mierda! ¡A la mierda! ¡Sin un de enabien! ¡Hasta la mierda! Quiero pegar sin tomarlo. Quiero pegar los pacifistas primero. Las bolas, primero voy a matar a John Long. Es peligroso. Listo, mierda. Casi lo haces, pero... ¡Casi loches! Nosotros lo me ponemos en manos ahora. ¡Astos un gran enemigo! ¡Debería ser en la boca! ¡Luffy, nos partimos bien! ¡En la última vez! ¡Juéltame al pacifista! ¡Astos! Una mixta. La grabación de mano y vamos al combo doble. Pauuuu, ¡el Unido de Serna! ¡Algo a cada uno! ¡Varán bien! Pauuuu, bauuuu... ¡Varán bien! ¡Se fue la chota de Vent del Zoro! Y- ¡Y- ¡Mr. ¡Estará su nombre! ¡Esta actitud está en el fin! ¡Pru, pu, 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 pu! Pru, pu, 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 pu... ¡Cagaste, perro! ¡Cagaste, perro! Así, maldito. ¡No vasco, boludo! ¡Mierda, que aguanta! ¡Es fuerte, eh! ¿Que no? ¿Que no? Creo que sí. No, no... ¿Dónde estáis? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No llegaron! ¡Señor! ¡No lo ven! ¡No lo ven! ¡No los ven! ¡Gracias! ¡Ya tienes a ver qué os parece cerca de donde no te metes! ¡Sí! ¡Aquí está terminado la misión! Ahí está. ¡Videito! ¡Elly! ¡Irenka! ¡Gracias por mucho! ¡Ah! ¡Vamos rápido! ¡Elly! ¡Vamos! 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 الذي se acercяет? ¡Vamos! ¡Elly! ¡Vamos! 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 ¿Vamos, con Jotem? ¡Vamos! ¡Goldy Rojas! ¿Roger? ¡Ja, ja! ¿Dónde está usted? Se parece mucho el ofigo, lo de la que piensa. ¡Roger! ¡No! Como si todo es posible, EUN va a crear un tipo de forma. ¡Tocaku! ¡Ruffy! ¡Suscríbete al hombre! ¡Suscríbete al canal! Claro, se le dio a Shanks y Shanks le dio a Roger. ¡Ja! ¡Ja, super! ¡No, super! El tovar, cobalo. Dezco. Si. Pues egipúdalo. Por lo tanto, gracias a las dos años tropas. ¡Scuta! Sigaba con losictos. ¡Puta lógica! Continuará. vez el siguiente capítulo EThanks! re duro boludo bóster de Perona pacifista LOL máximo galería de aliados boss de acción y marca de luffy monedas 95 monedas WTF ¡Qué diablos! leer qué tubo nuevo que hay algo nuevo tiene que ver loco no puede ser los personajes no sé si el personaje no creo que no no hay nada nuevo creo todavía no en esta parte de este vamos a jugar ahora creo que sí no claro el glóseo de los términos 7 sí tiene que ver algo un lugar por lo menos el lugar sí no tampoco por reciclado nuevo mundo se refiere a la segunda mitad del red line que se extiende desde el lado opuesto del red line se dice que la persona que controla este mar se convertía en rey dos piatas nada más barra del tiempo mágica un arma de nami conocida como la barra del tiempo mágica es una versión aún más mejorada de la barra del tiempo perfecta estar esta arma emplea una técnica aprendida en u ateria una isla del cielo y permite realizar ataques que parecen mágicos cabuto negro un arma de usopp una versión más pequeña y más ligera que la onda cabuto además de los ataques tradicionales de tirachinas también utiliza estrellas verdes que emplean plantas de rápido crecimiento conocidas como pop green general frankie un robot gigante construido por frankie también conocido como pirata de hierro se completa a fusionarse con el kurosai fr u cuarto y el bar el brachio tanque unidad 5 se especializa en ataques cortantes con su espada frankie y potentes golpes que aprovechan su gran tamaño no obstante frankie suele abrir la cabina situada en el abdomen para atacar a los enemigos en el mismo alma sólida un arma de book se llama alma sólida un bastón espada afilado por la tribu longar de reino de tinagina en la isla de kenzan es una espada helada que trae el fluido infernal a este mundo brooke puede poner su alma en un sablazo congelando así la sangre de sus enemigos mira que loco nada más no nada más vamos a comprar el vídeo a ver si deseamos algo épico y sensual de lo de el directo anterior eh no eh si tengo que ir para acá también vamos a tienda belly no esto no 84 o este no me descosta vida eh esto es eh si 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 esto bien ya creo que ya me pasa la mierda ya creo que ya me pasa la mierda ah bueno ya esta bastante bastante boludo bastante compramos esta me compre bastante boludo bien vamos a ver los vídeos a ver si hay un vídeo nuevo vamos a ver eh los vídeos y vamos a verlo del personaje a ver eh ot no esto no eh no tampoco esto bien este no este tampoco que lo vimos te creo si que el final de lufina hasta que llegue la cosa si este es el lufina si se lo vimos vamos a ver el no se cual compre este vamos a ver ah esta este no lo vimos este es el de corto también este es el último que faltaba este es el del último que faltaba el abuelo ¡Suscríbete al canal! ¡Ruppy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en adelante, viste ahi hay un tonel de estrellas de fuego tu es lo que hace antes, Rufy tu es lo que me dice, Rufy tu es lo que me dice, Rufy tu es lo que me dice tu es lo que me dice ahi esta ahi esta perfecto bueno ahora si estamos todo completo vamos con la siguiente para ver vamos a ver tesoro no y